¿Qué es Javier Vallejo? Es una explicada exclusivamente para ti que nos estás viendo porque probablemente estés buscando una oportunidad de solucionar tu situación actual, de solucionar tu vida y quizá pues de emprender, ¿por qué no, verdad? Quizá te hayas estado preguntando durante estos últimos años qué puedo hacer, cómo puedo ganar dinero a través de internet, ¿realmente se puede ganar dinero por internet? Hay otras personas que lo consiguen, será muy difícil. Bueno, pues si tú lo que te has estado haciendo es ese tipo de preguntas, quiero que sepas que esta noche estás en el lugar indicado porque las personas que estamos aquí vamos a compartir contigo ¿Por qué hoy, a fecha de abril de 2014, es más necesario que nunca tener tu propio blog para poder tener tu negocio por internet y poder ganar dinero? Que es lo que al final buscamos todo para no solo ganar dinero sino disfrutar de la vida y hacer todo ese tipo de cosas que nos permite tener dinero. Así que yo tengo el placer y el honor, porque es un auténtico honor para mí, presentar a algunas de las personas de mi equipo, como tenemos por ejemplo a Edu Costas que se conecta desde Paraguay, es una persona súper comprometida, lleva formando parte de mi equipo en Huasanga pues aproximadamente un mes y medio y bueno, ahora dentro de poco nos va a hacer una presentación espectacular y bueno, ahora dentro de poco nos va a hacer una presentación espectacular, así que yo te recomiendo que te quedes aquí porque lo que vas a aprender no te lo imaginas. También tenemos a Eduardo Hernández, Eduardo Hernández se conecta desde Minneapolis en Estados Unidos, es una persona también que se unió a mi equipo en Huasanga aproximadamente un mes y medio, creo que dos meses y bueno, ya tiene sus referidos, está también ganando comisiones en Huasanga, está aprendiendo unas cantidades de cosas impresionantes y también luego nos va a dar una explicación de por qué debemos tener un blog hoy en día. Tenemos también pues a un invitado súper especial, él es José Antonio Ramos, se conecta desde Murcia, España, es casi vecino mío, tuve el placer de conocerle hace muy poquito en un mastermind que hicimos en Valencia, un mastermind paellero, vale, y bueno, también nos va a dar su explicación, su punto de vista de por qué tú que nos estás viendo debes tener un blog hoy a fecha de 2014. Y tenemos a una invitada muy muy especial, para mí es un auténtico honor estar con ella en este hangout, de hecho hacía un montonazo de tiempo que no coincidíamos, ella es mi sponsor, ella se llama Ana María Gallego, se encuentra ahora mismo en Alicante, España, porque ella es de allí, nació y creció en esa magnífica ciudad y tengo que deciros que os esperéis hasta el final porque Ana es la mujer que más dinero está ganando dentro de Guasanga, vale, quiero que tengas eso en cuenta, tú que nos estás viendo porque ella es una persona que te puede compartir mejor que nadie a través de su experiencia qué es lo que ha hecho para en cuestión de 12 meses generar más de 30.000 dólares dentro de Guasanga. Así que te recomiendo que te quedes hasta el final porque realmente la conferencia de esta noche merece la pena. Así que voy a empezar a dar paso a algunos de nuestros invitados y para ello creo, Edu, Edu Costas, creo que tienes una presentación espectacular que te has preparado esta noche y que nos vas a compartir ahora mismo. Así que, bueno, me gustaría pues darte paso, que te presentes un poco, hables un poquito sobre ti, una introducción y después cuando quieras comienzas con la presentación. Bueno, así que adelante Edu, te dejo la nave, los mandos de la nave nodrija. Bueno, espectacular Javier, muy buenas tardes desde aquí, desde Paraguay, desde el corazón de Sudamérica, Asunción, se llama mi ciudad. Bueno, y mi nombre es Eduardo Costas, más conocido como Edu Costas. Y bueno, ingresando, como había dicho, desde Asunción. Soy una persona que está casada, felizmente casada y con tres niños. Tengo ya niños, inclusive adolescentes, felizmente casados. Y me encanta disfrutar de la vida y de mi tiempo. Por supuesto que para pasarlo con mi familia, con mis hijos y con mi esposa. Y ya que en mi país tenemos un clima muy tropical, de 35 grados, normalmente 32, entonces aquí es verano prácticamente todo el año y lo disfrutamos al 100%. Bueno, el tema de hoy, para ir, me he preparado un PowerPoint y muy cortito, muy sencillo, también para resumir, sobre las ventajas de tener un blog hoy en día, hoy a fecha 3 de abril del 2014. Entonces, voy a ir al PowerPoint, ustedes me avisan cuando lo estén visualizando, un momento. Perfecto, Edu. Es que está un poquito lento, lenta mi conexión, un ratito, ya creo que aquí comparto. Perfecto, ya vemos tu pantalla, Edu, cuando quieras. Perfecto. Aquí lo coloco en automático y vamos desde el principio, perfecto. ¿Se me oye bien? Perfecto, se me oye perfecto. Bueno, las ventajas de tener un blog en esta era del 2014. Para mí es obtener un blog y las ventajas serían de fácil utilización. ¿Qué pasa con esto? Permite subir contenido sin necesidad de ser un entendido en diseño y programación, a diferencia de un sitio web tradicional. ¿Qué quiere decir con esto? Que no hace falta ser un experto para crear el blog y mucho menos el contenido. También esto tiene un mantenimiento, por decirlo así, o una actualización de los temas o los artículos que nosotros vamos compartiendo día a día. Para mantenerlo actualizado no es necesario tampoco ser un experto y se realiza en cuestión de segundos desde el panel de administración. Y la creación del blog y su alojamiento no cuestan mucho. Entonces, eso sería en cuanto a la creación. También yo una ventaja que veo de tener un blog es que crea un vínculo con tus seguidores y establece una comunicación directa. ¿A qué se refiere? A medida que tu blog vaya consiguiendo una reputación, una trayectoria, irás construyendo una relación entre tus lectores. Algunos de los cuales se suscribirán para recibir en sus correos de actualizaciones y otros no. Y aprovechas para entablar una relación de amistad. Esto es muy importante, Javier Coñeros, Ana María, José, Eduardo, que no es necesario de que toda persona, todo visitante, esté obviamente muy interesada en nuestros temas o muy interesado en lo que nosotros estamos diciendo en ese artículo. Ahora bien, de hecho que el lector está interesado en los temas que nosotros estamos escribiendo. Nos está siguiendo mediante esta herramienta que es el blog. Bueno, continúo. Para... A ver... También una de las ventajas del blog es que genera mayor tráfico hacia tu sitio web. El blog también te ayuda a ser descubierto a través de los medios de comunicación social y tienes más posibilidades que un sitio web tradicional para estar en las primeras posiciones de los buscadores. Por ejemplo, Google, que es un buscador que le encantan las palabras claves y eso dependerá mucho de tu astucia o de tu experiencia para posicionarte mejor en los buscadores y que tu blog consiga las primeras páginas. Así podrás tener más visitantes y de manera más rápida a tu blog. Bueno, también puedes compartir en las redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, y esto ayuda a exponer tu negocio ante un público que no solamente te ve a través de Google o del buscador, también tienes tu cuenta de Facebook, tu perfil, también tu cuenta de Twitter. Eso es muy importante porque tienes como un abanico, se expande la información que tú quieres dar, ofrecer o los productos que tú quieres vender desde tu sitio web o desde tu blog en este caso. Bueno, también otra ventaja es que ayuda a convertir ese tráfico que ya has generado en clientes potenciales. Ahora que tienes ese tráfico que viene a tu sitio web a través del blog, tienes la oportunidad de convertirlo en una ventaja llamada venta. Como cada entrada del blog es otra página indexada, cada artículo es una nueva oportunidad para generar nuevos clientes potenciales y crecer en el posicionamiento del hardware. Esto habla ya de, por ejemplo, un blog que ya tiene una buena cantidad de contenido, que ya tiene seguidores y que ya va adquiriendo entonces tráfico. Y también la ventaja es que crea tu marca. Esto es lo que nosotros, la gente nos ve, las personas nos ve y nosotros somos nuestra propia marca. Entonces te convierte en una persona influyente en el nicho de mercado al cual te diriges. Si creas constantemente contenido útil para esas personas, ayudarás a establecer una autoridad en sus ojos y mejorar tu imagen como experto en tu sector. Explicar casos de éxito, ofrecer nuevas soluciones y entender a las necesidades de las personas. Todo lo que nosotros hagamos en nuestro blog y también mediante nuestros videos que se indexan en el blog, entonces esos son nuestros casos de experiencia que la gente día a día ve y confiar en nosotros, en nuestro blog, en nuestra página también. Entonces, crecerás como persona. Nada nos aleja más de nuestros objetivos del miedo. Empezar un blog nos ayuda a perder parte de ese miedo de mostrarnos a las personas y está, perdón, es una oportunidad para dar un paso al compartimiento y relación de nuestras metas. Entonces, yo con eso voy finalizando lo que sería el PowerPoint, la presentación y espero que les haya gustado y nada, adelante Javier. Bueno Edu, tengo que decir que es espectacular la presentación que has hecho y en primer lugar porque sé que es la primera conferencia que haces, ¿vale? Y bueno, en segundo lugar porque haber tomado la iniciativa de realizar un PowerPoint y hacer esta presentación tan extraordinaria, pues bueno, dice mucho pues del nivel de literario, la capacidad que tienes y sobre todo pues que también quieres enseñar y educar a las personas a que sepan cómo en realidad se hacen las cosas, ¿verdad? Yo me quedo con algo muy importante que has dicho que es que no todo el contenido que nosotros creamos en nuestro blog le puede gustar a todo el mundo, ¿vale? De hecho, nosotros tenemos que elegir un nicho específico al que dirigirnos, ¿vale? Poco a poco, si nosotros somos constantes pues nuestro blog adquirirá una relevancia iremos recibiendo más visitas y las personas que entren en nuestro blog se suscribirán a nuestro blog boletín para ir recibiendo esas actualizaciones, ¿vale? Entonces, de verdad, muchísimas gracias Edu y bueno, ahora voy a dar paso a una persona que se conecta a miles de kilómetros de casi todos nosotros los que estamos aquí porque él es Eduardo Hernández se conecta desde Minneapolis, desde Estados Unidos y bueno, Eduardo, a mí lo que me encantaría es que te presentases un poquito una breve introducción tuya y nos comentases, pues, simplemente cuáles son para ti hoy en día en abril de 2014 las ventajas de tener un blog cuando quieras Ponte el sonido ¿Listo? Ahora, perfecto Ok, gracias Javier Bueno, estamos aquí en Miñápolis, Minnesota Yo soy mexicano Soy en el estado de Toluca, México Radico aquí en Miñápolis, Minnesota ya por 22 años Soy padre de familia de tres hijos y mi esposa y bueno, contento de estar aquí en Guasano con todos ustedes Gracias por la oportunidad y es un placer trabajar con ustedes Ana María Gallego, Edu Costas José Antonio Ramos Es un placer ganarlos conmigo Bueno, ahora quiero ir un poco voy a dar mi aporte el por qué las ventajas de un blog hoy en día Hoy en día ¿Quién no quiere reafirmar sus valores perdidos? Hoy en día nuestras economías en nuestros países realmente son disparadas por los por las crisis económicas en los últimos años En las familias trabajan más horas fuera de casa para tener más ingresos separando a padres y a madres de sus hijos por largos periodos de tiempo olvidando también momentos con sus hijos e hijas momentos en que no se comparten y no se vuelven a vivir y las ventajas de tener un blog hoy en día es el método más perfecto para hombres y mujeres para estar en la familia y volver a vivir esos valores más que nada Quiero compartir algo muy algo con todos ustedes en general aquí confirmamos en Guazanga que la solidaridad de equipo y la posibilidad de ayudar a otros y bueno quiero invitarla a ser parte de este equipo y será reconocido como tal también quiero compartir con todos ustedes que hoy en día toda persona profesional las empresas tienen un interés en un blog y con un blog toda persona tiene deseos de aumentar sus ingresos desde casa con un un portátil un tablet una computadora también podemos utilizarlo para platicar tus historias experimentar tus conocimientos tus servicios además de promocionar tus productos a mí en lo personal en Guazanga estoy hasta ahora totalmente satisfecho por haber logrado en Guazanga 100% con un blog con tan solo apenas 20 dólares mostrarme al mundo y además es el medio más elegido para realizarme como internet marketer de manera profesional además es una herramienta poderosísima que cuentan personas y conocimientos que buscan ganar dinero desde casa quiero hablarle un poquito de este tema de las ventajas de tener un blog hoy en día tú que estabas buscando un blog ya está listo ya está posicionado ya está optimizado listo para trabajar uno de los puntos más importantes para mí de tener un blog que tenemos un extraordinario equipo de diseñadores trabajando para ti en excelencia y buen gusto punto número 2 sería un detallista en programación con una nueva tecnología para un usuario feliz ganancias en tiempo dinero con un blog listo para salir a ver a las personas en menos de 5 minutos está listo punto número 4 sería un diseño modificable y adaptable al gusto tuyo y también al gusto de las personas y al gusto de sus necesidades otro punto muy importante para mí verás por ti mismo cómo poder crear a partir y ponerlo en funcionamiento al momento que lo adquieres y por tan solo 20 dólares mensuales en Guazanga Team Guazanga 100% con un blog completo es realmente una una herramienta increíble bueno Javier quiero terminar con esto bueno yo quiero yo soy feliz conociendo todo lo nuevo que se viene a nivel de nuevas herramientas para estar a la vanguardia con la tecnología aquí en Guazanga y nada feliz de estar en la comunidad del hogar con mis hijos más que nada con mi familia trabajando desde mi hogar por eso os invito a unirse a Guazanga bueno gracias a todos los que nos siguen en este Hang Wow a todos los invitados en las redes sociales gracias Javier Vallejo mis esposos directo y amigo gracias por esta oportunidad la invitación a todos mis compañeros Ana María Gallego gracias Edu Costas y a José Antonio Ramos un placer trabajar verdaderamente con ustedes cedo el micrófono a mi sponsor señor Javier Vallejo gracias muchísimas gracias a ti Eduardo la verdad que pues bueno has dicho cosas muy muy importantes te agradezco tu aporte porque tener hoy un blog no es simplemente cuando una persona adquiere un blog de Guazanga no es lo mismo que si uno compra un blog compra un dominio por ahí Wordpress o donde sea vale porque dentro de Guazanga hay todo un equipo de diseñadores que están trabajando día tras día semana tras semana para que nuestros blogs de Guazanga estén lo máximo posible posicionados en el ranking de posiciones de Google vale entre los primeros resultados entonces yo te recomiendo a ti que nos estás viendo ahora mismo que si tienes alguna duda sobre tener y desarrollar tu propio blog no sabes cómo hacerlo contactes con cualquiera de los que estamos en esta conferencia justo debajo de este vídeo vas a tener un enlace directo para digamos unirte a Guazanga y poder adquirir nuestra mentoría porque te vas a dar cuenta de que un blog de Guazanga es muchísimo más que tener un simple blog así que muchísimas gracias Eduardo de nuevo y bueno ahora mismo tengo el placer de presentar a mi compañero y amigo José Antonio Ramos se conecta José Antonio desde Murcia España y bueno José yo sé que está trabajando muchísimo porque se ha hecho ya prácticamente le queda un artículo nada más uno solo para terminar el reto de 30 días de Guazanga se ha pegado una paliza a trabajar enorme y es una persona que tiene ya muchísimo movimiento por las redes está teniendo una gran difusión porque hace muy bien su trabajo y sobre todo porque disfruta haciéndolo así que me gustaría José pues que te presentases un poco una breve introducción y después nos dieses tu aporte sobre lo que consideras que son las ventajas de tener un blog en 2014 así que cuando quieras José bueno pues buenas noches a todos yo soy José Antonio Ramos y estoy en Murcia España por si alguien no la ubica Murcia está en lo que sería el sur este de España pegado al mar mediterráneo entre Andalucía y la comunidad valenciana y bueno tenemos unas playas preciosas y se comen muy bien o sea que estáis todos invitados aquí a Murcia a pasar un buen día ¿de acuerdo? bien bueno lo primero que quiero es darle las gracias a mi gran amigo y gran líder Javier Vallejo por invitarme a esta conferencia ¿vale? es un placer para mí compartir este hangout con estos compañeros tan comprometidos y especiales como los que están aquí esta noche con nosotros bien el tema es el tema es sobre las ventajas de tener un blog ¿ok? bueno pues yo desde aquí quiero darle respuesta a algunas preguntas que seguro se harán muchas personas esta noche vamos a ver lo primero que voy a hacer es definir qué es un blog seguro que hay personas que no saben qué es un blog muy bien pues un blog es un tipo de página web en la que se publican contenidos como artículos vídeos fotos publicidad etcétera etcétera y con regularidad sobre uno o varios temas de interés a estos contenidos también se les llama post un blog es la plataforma ideal para crear audiencias conseguir seguidores y crear una comunidad alrededor de una persona o de una marca ¿ok? bien en un blog los visitantes o seguidores pueden dejar comentarios en el post y el dueño del blog a su vez les puede responder por lo tanto este sistema permite una comunicación en dos direcciones y no solo y no solo en una como pasa con una página web ¿ok? bien espero que haya quedado claro el concepto de blog ¿vale? muy bien y ahora habrá personas que se preguntarán ¿y para qué sirve un blog? muy bien pues un blog sirve para comunicar ideas publicar contenidos promocionar un negocio o un producto o servicio y que todo esto sea accesible para todos los que utilizan internet y de esta forma darte a conocer y dar a conocer tus productos o servicios a potenciales clientes destacando de la competencia y así poder llegar a tener una marca o branding personal muy potente en internet ¿vale? muy bien espero que haya quedado claro el tema y ahora le cedo la palabra a mi compañero y sin embargo amigo Javier Vallejo ¿ok? hasta luego muchísimas gracias José por tu presentación has explicado de una forma pues muy detallada los puntos más importantes de tener un blog ¿verdad? la idea general sobre todo pues esa interacción que se puede tener que cada uno de nosotros pues a través de los comentarios que nos dejan nuestros seguidores pues de forma bidireccional ¿vale? nuestros seguidores nos pueden dejar un comentario nosotros responderles ¿vale? y eso pues genera una interacción muy buena genera una relación ¿vale? que puede convertirse pues en un futuro participar en un proyecto conjunto participar en un mismo modelo de negocio o incluso si cada uno de nosotros promocionamos algún producto dentro de nuestro blog ¿vale? pues cualquier persona que nos visite podría adquirir también ese producto así que de verdad que muchísimas gracias por tu explicación ha sido un auténtico placer y bueno ¿qué voy a decir ahora mismo? pues que tenemos a una persona súper súper especial ¿vale? ella se llama Ana María Gallego nació en Alicante es Alicantina 100% aparte de Guasanguera Ana María es una persona muy especial para mí no solamente porque sea mi sponsor y porque sea la mujer que más dinero gana en Guasanga porque aparte yo aprendo mucho de Ana cada día sino porque Ana hizo una cosa que las personas normalmente no hacen ¿vale? por miedo pues no sé miedo desconocimiento incertidumbre inseguridad cualquier cosa ¿vale? y es que Ana hace aproximadamente un año el año pasado en 2013 pues un buen día se levantó ella estaba cansada de tener que estar sometida a un horario tener que estar dando explicaciones continuamente y así un día de diario no sé si era un lunes o un martes pues se levantó y dijo despido a mi jefe entonces pues para mí tiene muchísimo mérito porque no conozco a nadie que despida a su jefe sin embargo Ana lo hizo ¿vale? lo hizo y hoy en día es la mujer más feliz del mundo así que bueno Ana me encantaría que nos hicieses una breve presentación tuya para que quien todavía no nos haya visto pues te conozca un poco y bueno pues cuéntanos las ventajas de por qué eres primero de tener un blog en 2014 y bueno el secreto para ser tan feliz y ganar tanto dinero con un blog bueno pues dado que os habéis presentado todos yo me voy a presentar también soy Ana María estoy casada con Chus que nos conocemos desde hace 22 años y tengo dos hijos preciosos un niño de 13 y una niña de 7 y bueno una de las felicidades más increíbles es bueno poder compartir con vosotros espacios como este que si vienes ganar dinero te hace muy feliz porque te da una libertad y te permite hacer cosas que sin dinero no puedes hacer bueno pues para mí es un inmensísimo placer compartir mi día a día pues con personas como yo personas emprendedoras como Eduardo Eduardo Hernández desde bueno desde allá tan lejos ¿no? en América en el otro continente tan lejos de España pero sin embargo tan cerca porque estamos aquí nos estamos viendo y estamos casi casi que es que nos tocamos y todo o sea que la magia de los hangouts y la magia de estar ahora mismo con además con un nivel de conexión bueno se nos ve bien se nos oye también bien y bueno pues con Edu Costas también que no habíamos compartido para mí es un inmensísimo placer Javier Vallejo me habla muy bien de ti me habla muy bien de tu mujer que tenéis muchas ganas que sois muy emprendedores que tenéis muchas muchas ganas de hacer algo con vuestra vida pues diferente ¿no? a lo que nos han enseñado ¿no? de pequeñitos pues tal y como como has dicho tú Eduardo que nos tenemos que ir y tenemos que alejarnos de nuestras familias de nuestros hijos ¿para qué? para trabajar para otras personas para hacer rico a otras personas y nos olvidamos realmente de quienes somos ¿no? nos olvidamos de nuestra identidad nos olvidamos en un momento dado cuando vamos creciendo nos olvidamos realmente de nuestros sueños y es así ¿no? y bueno hay que decir de José Antonio o sea el hecho de ser de Murcia ya lo explica todo o sea una persona que sea de Murcia ya sabéis que es una persona auténtica es una persona simpática es una persona de honor que que vamos yo todos los murcianitos me encantan conozco muchos uno de ellos es mi cuñado que vive en Murcia el hermano de Chus y mi cuñada y bueno y en Murcia se come se come de escándalo y no tiene por qué ser paellas o sea hay unas morcillas y unos chorizos y un de todo y bueno y del tremendísimo líder para mí es un ser muy especial porque si yo para él soy especial pues él para mí es muy especial es para mí es como mi hermano yo no tuve hermanos tuve hermanas dos y para mí Javier Vallejo es como un hermano es una persona de esas lo más maravilloso de esto es que conoces personas como vosotros y como Javier una persona honorable una persona respetuosa una persona comprometida trabajadora amigo de verdad y un grandísimo líder que bueno una muestra es aquí su estupendísimo equipo de personas de hombres de padres de familia y de no padres porque José Antonio todavía no es papá cuestión de tiempo porque estamos ya en ello para que pueda ser papá y bueno aquí está su equipo de todas partes del mundo demostrando lo que Javier Vallejo es un grandísimo líder y yo estoy muy contenta de compartir día a día con personas de verdad sinceras de personas de corazón que es lo más bonito del internet que al final no hace falta que en un trabajo físico te tengas que rodear de los compañeros que están intentando a ver por dónde pegarte la puñalada pues para trepar o mismamente si comenten un error echarte a ti las culpas como una vez me ocurrió en el juzgado alguien cometió un error y a quién se la vamos a echar bueno pues a Ana María que está en la sala de vistas luego ya cuando venga ya ella ha sido la culpable pues no o sea no y lloré lloré varias veces en el juzgado por culpa de esas malas personas que en un momento dado te quieren hacer daño ¿no? ¿qué ocurre aquí en el internet? que te rodeas de personas tan increíbles como Javier Vallejo que para mí eres eres un ser excepcional ¿qué estás atrayendo? pues a seres excepcionales como tú pues como es José Antonio como es Eduardo y como es Edu ¿no? mayoritariamente en el internet atraemos a personas como nosotras entonces nos rodeamos de seres increíbles y eso es lo más bonito y es la magia de esta familia aguasanguera ¿no? el hecho de tener tu blog sí es la herramienta ¿no? que te va a permitir pues cumplir con todo aquello que quieras cumplir en esta vida ¿no? de pequeño nos enseñan a soñar pero es que de mayores nos quitan esos sueños porque entramos en la dinámica del esto no se puede hay que trabajar tienes que hacer esto tienes que tener una hipoteca tienes que tener una vida normal y un empleo para toda la vida pues no ¿un empleo para toda la vida? ¿para qué? para hacer toda la vida lo mismo que aburrimiento ¿no? y aquí sin embargo pues mira hoy estamos aquí en esta reunión que más que un hangout pues es como una reunión de mentes maestras en el que yo bueno a Eduardo no lo conocía lo veía por alguna fotillo por ahí dando algún me gusta pero ahora sin embargo pues veo que es un ser increíble con sus porqués con sus sueños con su familia y eso es maravilloso o sea esa es la magia él ha dicho que su porqué le está al más tiempo con su familia Eguasanga este blog esta herramienta te permite eso estar más tiempo con tu familia te permite vivir sin jefe te permite el que quiera viajar pues viajar ¿no? viajar disfrutar rodearte de personas el otro día estuve con con José Antonio que no nos conocíamos fuimos en tren hasta Valencia y nos comimos una paella maravillosa eso Guasanga eso es lo que te permite el blog Guasanga te permite y además era lunes te permite un lunes por la mañana irte en un tren a Valencia a las fallas y disfrutar con tus compañeros con tus amigos con las personas que piensan como tú y disfrutar del día pues no pasa nada porque nosotros tenemos nuestro blog y está ahí trabajando para nosotros porque hemos escrito artículos bueno lo ha explicado Edu Costa perfectamente ¿no? como en qué consiste lo que es el blog y nosotros tenemos esa herramienta ahí escribimos a diario generamos contenido en el internet hacemos vídeos hacemos estos hangouts estas conferencias que son superpoderosas luego se quedan grabadas en nuestro en el canal de YouTube luego la podemos poner en nuestro blog y una de las cosas que frena a las personas es que se piensan que esto es complicado que no van a poder hacerlo porque nunca se han dedicado al internet y resulta que esto es muy sencillo o sea esto es tener el blog pagar los 20 dólares que es una miseria son 17 euros no llega y empezar a saber lo que es esta forma de vivir y cuál es esta herramienta que te permite vivir así y te capacita para saber moverte en el internet y ya está amigos que estoy muy feliz de estar rodeada de vosotros cuando vuestro mentor vuestro sponsor me dijo ayer que tenía programado este hangout pues como nosotros solemos hablar bastante a menudo pues le dije oye Javier y si quieres te acompaño porque yo nunca he coincidido con tu equipo en un hangout y dice bueno Ana pues encantado yo tal y llega vamos hizo el banner y en un momentico y esa es la magia compartir con vosotros amigos compañeros socios y estos momentos gracias gracias Javier muchísimas gracias bueno Ana muchísimas gracias a ti por acompañarnos en este momento pues tan especial verdad porque yo sé que estás a tope de tiempo es decir llega un punto que tienes que organizarte un poco las tareas y tal y por eso en un principio pues no te lo había dicho pero enseguida tú tomaste la iniciativa y querías estar junto con nosotros de verdad es un aporte muy importante porque no solo has explicado las ventajas que tiene tener un blog en sí sino luego el estilo de vida verdad tú has estado comentando que hace muy poquito estuvimos con José Antonio Ramos en Valencia en un mastermind paellero ¿vale? fue un día pues creo que era un lunes un lunes todos nos subimos al tren estuvimos viajando estuvimos hablando haciéndonos fotos haciéndonos vídeos disfrutando personas de toda España que habían acudido nuestro compañero Marco Sanz que le envío un fuertísimo abrazo desde aquí nos hizo una paella espectacular y bueno lo que has transmitido define claramente lo que es tener un blog de Guasanga ¿verdad? no solamente escribir artículos sino también ganar dinero y vivir un estilo de vida como todos y cada uno de los que estamos aquí con nuestro porqué detrás con nuestras familias nuestra historia nuestra madre nuestro padre nuestras caídas nuestras subidas ¿vale? y sobre todo nuestros valores que los vamos cultivando día tras día y los vamos aumentando ¿vale? porque lo más importante de realizar un negocio sea el que sea en el mundo es ser fiel a los valores ¿vale? y yo creo que aquí todos los que estamos pues eso es algo que nos define ¿verdad? entonces a mí me encantaría hacer ahora una pequeña presentación yo simplemente lo que voy a hacer va a ser compartiros la pantalla para las personas que nos vean ahora por primera vez pues voy a mostrar lo que es mi blog de Guasanga ¿vale? entonces pues simplemente para para que tú que nos ves si es la primera vez que que oyes hablar de Guasanga o de lo que es tener un blog simplemente es mostrarte un poco ¿no? mira este sería este sería el blog ¿vale? todo esto lo puedes personalizar los colores el lo que es el banner superior o la cabecera esto lo puedes personalizar ¿vale? de la manera que tú quieras tú aquí debajo vas escribiendo tus artículos ¿vale? vas escribiéndolos yo te recomiendo que escribas artículos en los que también eduques de vez en cuando a las personas ¿vale? les des consejos compartas parte de tu conocimiento ¿vale? y esta es la navegación que tú podrías hacer ¿vale? después si accedemos a cualquiera de los artículos por ejemplo en este que hablo de viajar mientras desarrollas tu negocio ¿vale? aquí explico un poco sobre lo que hemos hablado lo que ha comentado Ana hace un momento los viajes que hemos realizado el viaje de Cancún ¿vale? las imágenes con mis compañeros también el evento que hicimos hace muy poquito en Barcelona que fue el primer aniversario de Huasanga estuvimos más de 40 personas de todo el mundo ¿vale? para mí es un auténtico honor poner esta fotografía aquí porque fue espectacular ¿vale? entonces tú aquí puedes crear todo el contenido contenido que quieras contenido de valor para tus lectores ellos después las personas que te lean te dejarán un comentario debajo si les ha gustado como bien ha comentado José Antonio Ramos tú puedes responder a todos esos comentarios ¿vale? hay una cosa muy importante que esto me gustaría que lo tuvieses en cuenta y es la regularidad a la hora de publicar artículos en tu blog ¿vale? como mínimo como muy mínimo deberías publicar un artículo a la semana ¿vale? esto es más que nada para que Google se dé cuenta de que eres una persona que publicas de manera frecuente de manera regular actualizas el contenido de tu sitio web y por lo tanto Google te va a premiar y le va a dar una relevancia a tu blog ¿vale? la relevancia significa que tú algunos de los artículos que hagas ¿vale? se pueden llegar a posicionar entre las primeras posiciones de Google ¿vale? de hecho déjame que vea ahora mismo hay un artículo que vamos a ver en qué posición en qué posición lo tenemos ahora ¿vale? este fue si no recuerdo mal fue este de aquí si no pues en otro en otro Hangout os lo mostraré mirad este por ejemplo está en la posición 1, 2, 3, 4, 5 mira lo que es sin contar las de YouTube estaría 1, 2, 3, 4, 5 en la sexta posición ¿vale? perdón este es el enlace de Google el de Google Plus que llevaría a este artículo ¿vale? pero lo que te quiero decir es que en muy poquito tiempo si tú eres una persona constante eres una persona que haces tu trabajo de manera regular puedes ver que algunos de tus artículos se pueden posicionar entre los primeros resultados de Google ¿vale? porque cualquier persona que le pulse en este enlace aunque no vayan directos no van directos a mi blog pero aquí sí que van a esta publicación que hice en mi Google Plus ¿vale? y sí que les llevaría directamente a mi blog de Guasanga a este artículo ¿vale? esto va cambiando porque el SEO es algo que hay que hacerlo conjuntamente con otras cosas junto con los vídeos como ha apuntado mi compañero Edu Costas es muy importante tener vídeos dentro de los artículos porque posicionan muchísimo más rápido en el ranking de Google ¿vale? entonces un blog es algo que merece la pena que te lo tomes en serio se puede ganar muchísimo dinero con un blog hay personas que están ganando grandes cantidades de dinero con su blog de Guasanga tenemos a líderes de distintos países que tienen un ingreso residual muy elevado y lo han conseguido pues de la misma manera que nosotros que empezamos un día el año pasado y no sabíamos nada pero sin embargo fuimos personas que a pesar del miedo y la incertidumbre salimos hacia adelante porque yo el año pasado cuando hablé con Ana María Gallego yo tenía también mis miedos porque decía esto es algo nuevo para mí no sé cómo lo voy a hacer pero todo esto lo he aprendido y hoy tras haber pasado un año pues estoy contento de poder compartir con compañeros de mi equipo ¿vale? pues ese conocimiento poderles ayudar a ellos porque aquí lo que hacemos es ayudar para que ellos puedan crecer ¿vale? entonces pues yo de verdad os quiero agradecer muchísimo a todos los que habéis acudido ¿vale? para mí ha sido de verdad un auténtico placer bueno Ana María me ha encantado que te prestase voluntaria para acudir porque o sea yo desde luego estoy totalmente encantado de trabajar junto contigo tienes un equipo magnífico con unos valores tremendos un equipo que está duplicando en valores y en resultados ¿vale? porque recordar que hay líderes dentro del modelo de negocio de Guasanga que están dentro del equipo de Ana María Gallego ¿vale? entonces pues de verdad muchísimas gracias por haber acudido Edu bueno un auténtico placer también y un honor os voy a dar paso uno por uno simplemente para que os vayáis despidiendo que digáis unas palabras ¿vale? y nada cuando quieras Edu bueno muchísimas gracias Javier el placer ha sido mío de haber compartido este Hangout en mi Hangout ya todavía estoy con las pulsaciones un poquito bajas pero el hacer este Hangout con personas de muchísima experiencia dentro del negocio y dentro de los negocios online como tú Javier y como Ana María hacen que todo esto sea más más fluido más más light más suave y nada el placer enorme de haber presentado esto de ir conociendo muchísimo más de lo que es Guasanga que a mí yo lo hago con una pasión todos los días le meto ganas comento hablo vivo Guasanga y hasta hasta la cima como dice mi amigo José Antonio Ramos hasta la cima no paramos y nada un abrazo grande un beso a Ana María desde aquí desde el corazoncito de Sudamérica Asunción Paraguay muchísimas gracias muchísimas gracias a ti Edu de verdad voy a dar paso a nuestro compañero Eduardo Hernández así que despídete cuenta lo que quieras Edu ponte el micro no te escuchamos habilítate el micro Edu ahora ok gracias señor Javier Vallejo por esta esta invitación a todos mis compañeros a Edu a Edu Costas José Antonio Ramos a Ana María Gallego fue un placer realmente trabajar con ustedes es mi primer hangao y bueno aprendiendo de ustedes estamos aquí en Guasanga al 100% y a seguir adelante y aprender más un saludo desde aquí desde Minneapolis Minnesota y un abrazo para todos ustedes bye muchísimas gracias Eduardo un abrazo para toda la familia también José cuando quiera Murciano bueno pues ya está todo dicho está todo súper claro o sea que a partir de ya tenemos que empezar a recibir a recibir email a recibir llamadas de todas las personas que están ahí viéndonos o en directo o en diferido por el canal de nuestro canal en Youtube de todas las personas que se quieren ya que se quieren apuntar a esta gran familia que es Guasanga así que esperamos vuestros emails y vuestras llamadas y vuestros mensajes y estamos dispuestos para ayudaros guiaros asesoraros y nada y que tengáis mucho éxito en esto de los negocios en internet así que cualquiera de nosotros que estamos aquí estaremos encantados de guiaros y ayudaros de acuerdo también quiero decir que ya que se me ha nombrado me ha nombrado la compañera y amiga Ana María Gallego quiero decirle que para mí también fue un placer conocerla y que me lo pasé genial en Valencia con todos los compañeros y que nada que como he dicho antes aquí tenéis vuestra casa en Murcia que en cuanto queráis estamos a una hora a una hora de coche así que estaría encantado de recibiros aquí y montar una gran fiesta aquí en Murcia de acuerdo Javier muchas gracias y nos vemos en la cima como dice nuestro compañero Edu Costas buenas noches chao muchísimas gracias José Ana María cuando quieras madre mía estaba viendo que ha pasado ya casi una hora y se me ha pasado volando a mí se está estupendo compañero yo lo que quiero decirle a la audiencia a la persona que nos está viendo es que bueno cualquiera de estas personas están capacitadas porque aquí se trabaja en equipo y tú vas a poder formar parte también de este equipo fantástico de personas increíbles que aquí no tienes que tener miedo porque aquí todos hemos empezado de cero yo hace un año no sabía ni para qué valía un blog y ahora sin embargo bueno pues despedí a mi jefe vivo mi vida estoy feliz estoy contenta y trabajamos en equipo y tú vas a tener un coaching un entrenamiento intensivo por cualquiera de nosotros cuando tú empieces a funcionar y empieces con tu blog Guasanga tanto Edu Costas bueno como Eduardo como José Antonio como mi amigo y socio Javier Vallejo vas a tener un entrenamiento no te preocupes que te lo vamos a dar todo mascadito 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 para que no tengas ningún problema y todo el miedo toda la duda que tú tengas te la vamos a quitar hoy mismo con cualquiera de nosotros ponte en contacto con quien tú te sientas identificado y por solo 20 dólares vas a empezar hoy mismo no esperes a mañana porque si esperas a mañana ¿sabes qué pasa? que nada va a ocurrir en tu vida así que nada un besito compañeros Edu ha sido un placer para mí un placer compartir esa ilusión lo que tú dices yo respiro también todos los días pasión Eduardo encantada encantada de corazón que tu porqué que tu familia sea el verdadero motor y que de verdad de verdad de verdad para adelante que tenéis a un grandísimo mentor como es Javier que de verdad de verdad habéis elegido lo mejorcito de lo mejorcito de lo mejorcito de Guasanga 100% porque es una persona comprometida José Antonio os da los entrenamientos además hoy ha dado un entrenamiento brutal ha entrado otra persona que no es de su equipo y él de corazón ha cedido ese conocimiento lo ha dado gratis Ana Ana invita a quien tú quieras que yo voy a darle lo que yo sé lo que yo sé lo voy a implementar y él lo ha dado gratis y lo que hace Javier Vallejo pocas personas las hace ya no solo en Guasanga sino en la vida dar dar y dar y eso pues oye vais a dar y os va a venir devuelto porque todo lo que des en esta vida pues así te va a venir si das bueno te va a venir bueno y si das malo también te va a venir malo así que nada encantada de compartir con unos maquinorros que sois todos unos maquinorros y estoy muy feliz de que seáis parte del equipo de Javier Vallejo con lo cual también parte de mi equipo y que sepáis que contar conmigo para lo que queráis ¿vale? chicos gracias Javier muchísimas gracias Ana por tus palabras muchísimas gracias a todos aquí estáis arropados al 100% porque pertenecéis a mi equipo también al equipo de Ana ¿vale? nosotros juntos nos ayudamos mutuamente ¿vale? nosotros tenemos estas capacitaciones semanales tenemos estos mastermind que hacemos en vivo donde compartimos mucho conocimiento y sobre todo este es un mensaje para todas aquellas personas que nos estéis viendo que es la primera vez que oís hablar de un blog o que oís que escucháis hablar de Wasanga no olvidéis que todos los que estamos aquí las 5 personas que estamos nosotros queremos ayudaros ¿vale? queremos ayudarte a ti lo único que necesitamos va a ser pues que nos contactes que le des clic justo debajo de este vídeo ¿vale? vas a tener los enlaces de cada uno el enlace de Edu para unirte al equipo de Edu Costas el enlace de Eduardo Hernández para unirte a su equipo Eduardo de Mimesota el enlace de José Antonio Ramos para unirte a un murciano con una capacidad de trabajo extraordinaria el enlace de Ana María Gallego mi sponsor una gran líder dentro de Wasanga en ganancias y en valores y mi enlace también de Javier Vallejo para cualquier cosa que necesitéis así que ha sido un auténtico honor compartir para mí este momento tan especial con todos vosotros y nos vemos del otro lado dentro de muy poco chao adiós de Javier Vallejo de Javier Vallejo